Muy buenos días, queridos amigos. Algunos de ustedes quizá ya no me reconozcan. Bueno, la razón es sencilla. Me gusta meterle el diente a todo. Y bueno, me sobrepasé de hamburguesas y de carne bien sabrosa. Pero no venimos a hablar de esto este día domingo. Pero vamos a tratar de leerles el artículo de Facundo, o mejor dicho, un poema que escribió, que tuvo mucho éxito, pero no monetario. Bueno, se llama Los versos de los meses. Sí, ya casi estoy choquito, aunque tengo buenos antiguos, pero ya me cuesta ver. Perdonen, ya les dije. Perdonen al tontón. Yo soy el tontón. No, 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 el tontón. El totoreco. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, en héroes no creas. Son de latón fabricados. De los héroes que miráis, pocos fueron encontrados del bien cual fuertes pilares. Los demás fueron gandallas pa' las clases populares. Muy cierto. Orfebrero fue aquel, sigue Facundo, de la paz y la concordia, que despreciando la gloria, aún lo recuerda la historia, pues trajo al mundo la luz, cuando en pecado bullía. La verdad fue su homilía y se llamaba Jesús, otro héroe, dice. Bueno, el mar surfeando nos trajo otro héroe y tres veleros que de fama se llenó. La América descubrió, más yo diré por lo bajo, que aunque me quemen el cuero, que hay estudiosos muy finos, atestiguando que los chinos lo descubrieron primero. Otro cuento. Abrí el cofre de la iglesia y lo estudié con afán. Esto me causó dispexia, porque según los anales, los hijos del viejo Abrán no eran blancos, sino oscuros. Pero el golpe fue más duro, como ustedes lo sabrán, para los fieles albinos, los blanquitos como yo, pues poniendo esto a la luz, les ha traído un desmedro. Imaginando que Jesús no era blanco, sino negro. Cabucásicos desmayaron, los oscuros se alegraron, diciendo, no es cosa rara, pues los blancos siempre fueron producto de los negritos. Lo mismo dice, bueno, la ciencia lo dice, lo mismo, la ciencia lo dice. Las cosas no se aclararon y llamaron blasfemitos a los que locos osaron ir contra el Padre bendito. Mayormente esto cayó como bomba antimateria para alguien que murió buscando al hombre perfecto de la guerra en plena feria. De su ideal murió con Haria, porque según su intelecto, Dios es de la raza Aria. Junióse a este argumento la sabia voz de Facundo, que dijo con desparpajo, que ninguno en este cuento de la verdad era oriundo. Para terminar el relajo, empezó el viejo trovero. El color solo depende, dijo. Quiero aclararos primero, dijo. Del lugar donde se vive, aquel que del sol se prive, se irá poniendo más al vino, mientras que al sol se avino, el que al sol se avino, terminará en el color de los tizones del vino. Perdónenme, soy malo para interpretar poesías. De Julio César ni hablemos, ya que todos conocemos que se autonombraba Dios y se colocó en el mismo hervor con reyes y emperadores y los condenó la historia a ser huérfanos de honor. Bueno, han habido algunos reyes buenos, pero no estamos de acuerdo los reinados. A gusto, el que así lo quiera, dejo mi humilde opinión, apuntando que el color no hace al santo ni a la fiera. Mientras se tenga corazón y se entregue con amor al que así lo requiriera. Amor, amor. Un maestro así lo hizo. Y puede hacerlo un mestizo, dice, o un hombre de raza pura. Somos la misma argamasa y una misma catadura surgirá de cualquier raza. Dirigentes políticos. No les gusta mucho que hablemos nosotros a los políticos, ¿verdad? Porque les puyamos por ahí y se enojan. Septembreras son las fiestas que algunas patrias celebran, como en Guatemala. Y así recuerdan las gestas que libertades labraron, aunque nunca las gozaron, ni hasta la fecha. Octubre es para algunos fecha revolucionaria, donde elegantes y parias en las paradas se funden, olvidando los gregarios pensamientos que los cunden. El verdadero iluminado no vi hombre más iluminado que dando su propia vida en el Golgota muriera. ¿Habría algún desgraciado con alma muy corrompida que con vineno dijera? Después de mirar su luz, hoy aborrezco a Jesús porque dicen que negro era. ¡Qué brutos! Diciembre llegó y entendí que el color nada importó. Y allí en el Golgota vi dos cruces iluminadas. La del ladrón que se humilló y del amoroso que enseñó cómo vencer de la carne la contienda. Y desde entonces no creo más en carne. Más en Cristo sí. Ya sea blanco o barcino, bien parecido o muy fello. Creo en el que vino a enseñarme que puede haber otro Edén si retornamos al bien. Cristo nace cada día. Cabezas de chorlitos. No se les olvide que el Sontol les está leccionando por medio de... Bueno, son ideas de Facundo. A mí no me traguen nada. Bueno. Cristo nace cada día, decíamos, en cada niño que llora. Y en aquel que del amo implora una más justa tortilla. Señores, dijo Facundo, aunque no quiera Belial, ni los que rigen el mundo, creo aquí en lo más profundo, en un Cristo espiritual. Muy bien. Nos alargamos un poco y, bueno, las cosas no las hace Facundo para la farándula. No nos interesa tener, bueno, tener público o no tener público. De todos modos es nuestra fuerza interior la que hace que nos pongamos aquí de vez en cuando, como en este domingo, que bien podríamos echándonos unas frías en algún bar, o estar viendo una película pornográfica, o el fútbol. Pero nosotros somos diferentes y creo que sí hay mucha gente que nos escucha, que tiene buen corazón, a las cuales mandamos un saludo muy cariñoso y gracias por vernos. Y por ver al Tontón o al Totoreco, que es su verdadero nombre, que no, no es muy bueno para, para artistas, pero, pero lo hace de todo corazón. Muchas gracias y que tengan un día muy bonito. Adiós. No les pusimos ni música porque no necesitamos música para esto. Chau. Chau.